Acabo de ganar la eliminatoria por el campeonato, así que no voy a quitar el dedo del renglón porque voy por ese campeonato femenil de nación, lo demostré hoy en el triangular en contra de Tyra Fly y Baronesa, buenas rivales, pero aún no llega a una de mi nivel. Así es, yo siento muy bonito que la gente me siga identificando como Goya, siempre voy a ser Goya congelado, parece aquí en China, Japón, en donde ya vengo con todo, vengo a derrotarles a todos, quiero consolidarme, quiero hacer una carrera independiente, pero principalmente ahorita me estoy enfocando muchísimo en nación y quiero que siempre sea recordada a Conja Alvarado como la poderosa nación.